Enamorada de ti Que es volátil Y aunque pierda el ánimo O me falta el dolor Y choque con tu hostilidad Me aferro siempre a tu piel Con la ilusión de que me digas Que soy tuya Yo no he perdido la fe Sigo buscando la felicidad eterna Y esa es la película Si me quieres tú o no Yo seguiré sintiendo igual Mis sentimientos no Los cambio o no Te quiero más y más No me importa si tu amor Tiene miedo de entregarse Me conformo con soñar Con lo poco que me has dado Yo te quiero dar mi amor Y tengo tanto para darte Sí Enamorada de ti Y de tu orgullo Parece que están aquí Lo que tú piensas de mí En esta historia Soy la débil Soy la mártir De tus obras De tus obras viviré Mis deseos guardaré En la absoluta oscuridad Yo no me venzo, no Me brindo, no Yo te amo de verdad No me importa si tu amor No me importa si tu amor Tiene miedo de entregarse Me conformo con soñar Con lo poco que me has dado Yo te quiero dar mi amor Yo soy como de tu amor Yo soy como de tu mano Enamorada de ti Y yo tengo aquí tanto para darte Y si un día te veo a partir Contigo se va mi corazón No me importa si tu amor No me importa si tu amor Tiene miedo de entregarse Me conformo con soñar Con lo poco que me has dado Yo te quiero dar mi amor Yo soy como de tu mano Yo te amo de verdad Tengo tanto para darte No me importa si tu amor Tiene miedo de entregarse Me conformo con soñar Con lo poco que me has dado Enamorada de ti